... las mandó, serán las llaves, y por eso el Ecuador dice que ha perdido 46 millones de dólares. Pero esas algunas declaraciones son públicas. Claro, y lo digo yo, he dicho. Claro. Claro, he dicho. Pero ahí está guardado el petróleo, yo le digo abiertamente. Ahí está, técnicamente viendo qué ha perdido el Ecuador. No ha perdido. En materia petrolera se ha dado 38 millones de dólares que no se pudo generar. Eso es mentira. Pero la vez es diaria, ¿no? Es mentira, es... ¿Por qué es mentira? Es mentira, es como cerrar... Usted, a ver, pongamos. Usted está utilizando agua, ¿no? Y si era la llave. ¿Hay un gasto? ¿Has consumido? ¿O estás ahorrando? Que alguien le explique a este energúmeno, que el Estado no deja de gastar día a día, en medicinas para hospitales, en sueldos, en seguridad, en desayunos escolares, en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se necesita de esos recursos todos los días para pagar todo eso. Parece que el cerebro también lo tienes guardado y técnicamente eres un burro. Cara de tuco. Igual que Rafael Correa. 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 Igual que Rafael Correa.